Joaquín, Joaquín, muy buena, muy buena. Oye, vengo contentísima porque me he comido un tomate de aquí de los palacios... ...un bombón colorado, como le llamáis vosotros, que estaba divino, divino. Pero los tomates del mundo se crían aquí. Dí que sí. Oye, a mí me han dicho que tú eres la persona que me puede contar mejor... ...la historia de vuestras fiestas patronales. Pues esto pertenecía al Bucado de Arcos, los Conces de León... ...y fueron los que instauraron aquí a la Virgen de las Nieves... ...como patrona de esta zona. A mí me encantaría conocer a vuestra Virgen de las Nieves. ¿Tú me llevas con ella? Por supuesto. Pues venga, vámonos aquí. Qué bonita, ¿eh? Está preciosa. La verdad que sí. ¿Están terminando además de preparar ya el paso para...? Está prácticamente terminado, los últimos retoques es lo que le queda... ...y preparado para esta tarde. ¿Y tú desde siempre participas en la procesión? Yo desde siempre, desde que nací. ¿Sí? Desde que nací. ¿Tu familia era muy devotada? Mi padre fue más de 20 años mayordomo de la hermandad... ...mi madre ha sido también camarera junto a mi tía Conchi... ...también durante muchísimos años. Yo sé que este día, estas fechas son muy especiales para ti. Sí, son demasiado especiales. ¿Por qué? Bueno, todo lo que con ella aparezca de mami... ...y mi padre también falleció precisamente un día 5 de agosto. Y, Joaquín, ¿qué recuerdos tienes de tu infancia, de chiquitillo, con tus padres? Pues, yo he aprendido a andar correteando por aquí por la parroquia... ...y jugando y subiendo a la torre, escondiéndome... ...jugando con mi hermana al escondite detrás de las columnas... ...en fin, es que mi infancia, toda mi vida he estado aquí. Joaquín, muchas gracias. Aquí te dejo con los compañeros para que terminéis los últimos detallitos del paso. Esta tarde nos vemos entonces, Joaquín. Gracias, adiós. En los palacios solo falta un broche de lujo para una fiesta muy grande. La Virgen de las Nieves está a punto de salir de la iglesia de Santa María la Blanca... ...uno de los momentos con más expectación... ...de las fiestas patronales de los palacios y Villafranca. ¡Gracias! ¡Gracias! La Virgen de las Nieves está a punto de llegar... ...a la calle Aurora, donde los palaciegos la van a recibir con un cariño muy especial. Pero antes voy a conocer a un chico muy joven que le va a cantar con todo su corazón. Está ahí arriba. ¡Hombre, Jesús! ¡A ti te estamos yo buscando! ¡Hombre, ya te estamos esperando, hombre! ¡Qué bonito! ¿Cómo estamos? Pero no llegó tarde, llegó a tiempo. No, ha llegado en el momento clave. Ahora mismo estamos esperando aquí a... ¡A la Virgen! Jesús, hoy es una noche muy especial para ti. Hombre, yo desde que mi vida en el cante empezó con esto. O sea, ¿tú empiezas a cantar? ¿Por qué? ¿Porque tus abuelos son los que te meten el gusanillo? No, 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 no. Mi abuela, porque a mis padres tampoco, que les gusten mucho. Pero mi abuela insistió, insistió, eso me llevaba todas las mañanas a ver la Virgen. Y fíjate cómo acabó un niño. Un día les quise yo cantar a mi Virgen de los Remedios de Asquí de mi pueblo también, una saeta. Y al final empezó a Madrid, a Barcelona, a su ciudad y al sur. Y ahí... Certo. El estrellato que tú tienes, Loarto. ¿Hasta ahora? La carrera que tú tienes, claro que sí, que estás empezando. ¿Y la primera vez que le cantas a la Virgen, cuándo es? Pues fue... Tendría solo 10, 11 añitos, era un seguidito. Y ahí no sé lo que pasó que empezaron a llamar para todos lados. O sea, la primera vez que tú le cantas a la Virgen con 10, 11 añitos, revolucionas el pueblo. Sí. Sí, me llegaron a poner pequeños ruiseños, me decían por ahí. Y poquito a poco, hasta el día de hoy, a ver si en un futuro... Claro que sí, si tienes un futuro muy bonito por delante. No solo le cantas a la Virgen, también le has cantado a más imágenes, ¿verdad? Sí, desde entonces, aunque ya, claro, nos van llamando para actuaciones o para televisión o cositas. Yo la Semana Santa, para mí, y en este caso, mi patrona, eso es ahora mismo lo más importante. Oye, yo creo que la Virgen está ya a punto de llegar, ¿no? Le vas a cantar a la Virgen y a tu abuela. ¿Vale? Le he cantado a las dos. Yo he hecho años. Hoy quiero decirte, Marey, que muero por tu belleza. Cuando canto es pa' rezarte y se acabó cualquier tristeza. Cuando te tengo delante, mi alma contigo sueño, échanos caros a tarde. Marey, que muero por tu belleza. He hecho un niño, mi alma, su curata, vieja y frita de las nieves. El paso cuando se mueve, su costalda su barciero, las andas no se desvienen. Quien fuera un costalda su barciero de la vieja y de las nieves. El paso cuando se mueve, su costalda su barciero de la vieja y de las nieves. El paso cuando se mueve, su costalda su barciero de la vieja y de las nieves. El paso cuando se mueve, su costalda su barciero de la vieja y de las nieves.